Feria de Mazatenango Se realiza durante febrero y es un programa especial que cubre todas las actividades de su Feria de Carnaval. Conferencias de prensa, eventos culturales, cívicos, sociales, elecciones de regnas, eventos comerciales, desfiles y carrozas. Feria de Coatepeque En Coatepeque se celebra la Feria de Verano durante marzo y transmitimos todos y cada uno de los eventos relevantes. Veladas, eventos culturales, deportivos, belleza y desfiles. Se realizan transmisiones para llevarle a toda la región los detalles de esta peculiar celebración.